Os propongo un juego, ¿quién es mejor en cada equipo? Marquinhos o Militao No me pongo en pie porque me salgo del objetivo Leandro Paredes o Toni Kroos La pregunta va en serio, ¿no? Aquí es muy fácil Messi o Benzema ¡Qué poco queda! Si es que queda muy poco para el partidazo del Parque de los Príncipes Os propongo un juego, un cara a cara ¿Quién es mejor en cada equipo? ¿Qué once es mejor? Venga, vamos, vamos al lío Keylor Navas o Courtois El mejor portero del mundo Keylor dio muchas alegrías Pero ahora mismo nadie discute al Belga Arraf Hakimi o Carvajal Difícil, difícil El canterano en Madrid está en un momento extraordinario Y Dani llega de lesión Apuesto por Hakimi Marquinhos o Militao No me pongo en pie porque me salgo del objetivo Don Eder Militao Temporadón, mejor central ahora mismo Sergio Ramos o Álava Lo siento Sergio Fuiste capitán, fuiste ídolo, fuiste referente Pero ahora mismo David Álava Nuno Méndez o Mendy Pero hay alguien capaz de superar a Mendy Si es una roca, es un muro Cualquier extremo siente pavor cuando le ve Mendy Danilo Pereira o Casemiro Uf, bonito duelo, eh Danilo está jugando muy bien Muy, muy bien Casemiro Está alcanzando su mejor nivel Casemiro, venga Leandro Paredes o Toni Kroos La pregunta va en serio, ¿no? La pregunta es una pregunta seria, imagino, ¿no? Yo creo que los proyectos están bien Las realidades Botas blancas Nació en Alemania Antonio Berratti o Modric Estamos hablando de un balón de oro, ¿eh? Balón de oro, aplaudido en todos los campos donde va El Parque de los Príncipes, seguro que le aplaude también Croata eterno Neymar o Vinicius Aquí es muy fácil Brasil tiene un nuevo Orrey Orrey Vinicius Jr. Neymar llega muy justo Vinicius está que la rompe Larga vida, Orrey Asensio o Mbappé Pero Mbappé todavía jugando con el País Saint-Germain O ya del Madrid Venga, va Marco está haciendo buena temporada Pero lo de Kylian Mbappé es una cosa superlativa Superlativa Ahora mismo Mbappé Messi o Benzema Estamos hablando temporada 2021-2022 Messi lleva dos goles en la Liga Francesa Dos goles en la Liga Francesa Benzema es una auténtica delicia verle en cada partido Lo siento, Leo Pero es que llevas tiempo que no das el nivel Karim Benzema Y por último, José Entrenadores Uff Es que me ha costado incluso ver a Pochettino a esta eliminatoria Le querían echar Le quieren echar Muchas dudas en el vestuario Muchas dudas en el club Y Carleto tiene al Madrid líder Y yo creo que la temporada está siendo buena Y nadie duda de Carleto Somos del hombre de la ceja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!